Buenos días, preciosas. Buenos días, porque hace rato desperté, eh. No, ahorita ando despeinada, pero ya desperté. Necesito, este video lo estoy haciendo porque necesito que Marta Fabiola Pérez se comunique conmigo. Sí me acuerdo que en el en vivo ella me dijo que iba a dejar a su hija. Pero se me pasó y la muchacha me preguntaba cómo me comunico y no, 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 no le contesté. Bien, búscame, porfa, por Facebook Viviana Domínguez. Y está mi foto y una foto de un hombre que es mi hermano, allí. Comunícate conmigo por mensaje, porfa. También para Eliblogs, te puedes comunicar conmigo. Aquí está tu nombre, Eliblogs. Marta Fabiola, porfa, discúlpame. Necesito que te comuniques conmigo para podértelo mandar. Gracias, bye.